Hay un espacio en Belgrano que se llama La Casa del Ángel. Esa Casa del Ángel fue el argumento de una novela de Beatriz Guido que después filmó Leopoldo Torre Nilsson. Padeció hace muy pocas horas. No quería que la vida pase de largo. Trabajó en televisión, pero fue una actriz emblemática en ese cine de blanco y negro. La eligió Fabio, la eligió Torre Nilsson, te acabo de mencionar. Y quería recordarla, recordarla con vos. Por ejemplo. Ella hará en la casa el papel de ama de llaves. Ejercerá esas funciones y se ocupará de todo el manejo de la finca. De modo que ustedes podrán estar más tranquilas a ese respecto. Trataré de serles úciles en todo lo que esté a mi alcance. Y les pido, por favor, que si desean algo, me lo pidan con toda confianza. Ya que estaré aquí para servirles. Sea usted bienvenida, señorita. Gracias. Yo soy Candelaria. María Eugenia. Gracias. 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 Gracias.